Soy Ana Belén Hernández, periodista de investigación. La inesperada caída de Ismael Zambada García, alias El Mari, quien durante más de medio siglo ha sido dirigente de la Organización de Tráfico de Estupefacientes más poderosa del mundo radicada en Sinaloa, sin duda alguna es un sisma para el sistema criminal que ha controlado México en las últimas décadas. Es un terremoto dentro del cártel y es un terremoto dentro de aquellos grupos políticos y económicos que lo han protegido en los últimos lustros, particularmente el grupo de Morena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quieres saber qué hay detrás de la captura del Mayo Zambada? ¿Quieres conocer las entrañas de lo que sucedió? ¿Quieres saber las implicaciones que tendrá esta histórica captura en Andrés Manuel López Obrador, su familia y el gobernador morenista Rubén Rochamoya?